Banda Azteca Que lejos estoy del suelo donde he nacido Inmensa nostalgia invade mi pensamiento Y al verme tan solo y triste cual ojalviento Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento Oh tierra del sol, suspiro por verte Ahora que lejos, yo vivo sin luz, sin amor Y al verme tan solo y triste cual ojalviento Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento Oh tierra del sol, suspiro por verte Ahora que lejos, yo vivo sin luz, sin amor Y al verme tan solo y triste cual ojalviento Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento